muy pero muy buen día a todos, hoy andamos aquí en la Burlington, otra de mis tiendas favoritas como pueden ver la mayoría de veces siempre les hago vídeos de estas dos tiendas más que cualquier otra ok empezamos aquí en ropa de invierno y ya ven que ya están llegando los pans pero aquí veo que tienen una variedad un poquito más grande en pans, vean como estos Puma, preciosos tienen elástico en la parte de abajo y estos son de $25, igual los tienen en un color rosadito todo esto es mediano ok, de $22 estos, igual con elástico en la parte de abajo sudadera vidas esta tiene sus bolsitas, $25 dólares por ella y gorrito andamos detrás de lo del invierno, porque yo sé que ya eso es lo que ya les están pidiendo a ustedes ven aquí está otro Pans, este es un poquito diferente pero no creo que vaya a ser de marca reconocida bueno sí, es 90 Degrees que es buena marca, en $13 dólares solamente vean, mallitas vean la marca Puma también ven que bonito el color $20 dólares por estas y aquí parece que veo unos pantalones filas con dorado y negro $20 dólares es lo que nos están pidiendo por ellos aquí chorecitos que ya están rebajados en tamaño pequeño eran de $17 dólares y los tienen ya por solamente $12 son de la marca Tommy Hope Figure y aquí veo otros filas más adelantito también tamaño grande y estos son de $20 dólares solamente sí que hay en extra grande $20 dólares tienen su seca en la parte de abajo, vean que bonitos y aquí en este lado tenemos las sudaderas a ver, vamos a empezar en la pequeña, ok $13 dólares por esta de la marca ERO pero sin gorrito, claro $11 dólares, esta era de $15 original y la marca es Oldwell otra ERO pero esta está rebajada a $6.50, vean, medio precio pero también igual no tiene su gorrito Adidas en tamaño pequeño $30 dólares por esta $15, pero esta no es de marca reconocida es nada más una sudadera Reebok, esta está muy bonita está ligerita, no es muy pesada $20 dólares por esta Adidas sin gorrito enrosadito $20 dólares vean esta puma, qué bonita $13 dólares por ella otra Adidas camuflajeada de su logo por $25 dólares esta puma me encanta es de $25 dólares vean qué bonito el puma y seguimos aquí con esta de la marca Calvin por solamente $27 dólares ya tiene cierre en toda la parte de enfrente y su gorrito Tommy, con cierre también en la parte de enfrente es de tamaño grande, $30 dólares por esta tiene que tener gorrito, mis amigas porque eso nos protege la cabeza a mí se me pone ladísima con el frío vean, aquí está otra creo que también va a ser espérenme no le hallo, es aero y está rebajada de $16, $17 a medio precio es como un windbreaker un rompevientos New Balance vean esta hermosura parece que como que está hasta cinturada en tamaño mediano $27 dólares esta crop top de $25 marca Puma ok, vamos a movernos de sección vamos a ver qué chamarras les están llegando hasta ahorita ok, aquí está esta larguísima marca Lucky Brand en solamente $60 dólares precio original era de $200 estas que son Puffer Jackets súper livianita $17 dólares por ella y la marca es esta como pueden ver todavía no llega lo que andamos buscando las Michael Kors $25 por esta tiene peluchín vean en la parte de adentro bien calientita están perfectas pues para ese precio una faldita en $13 dólares Road 21 de $17 dólares pero esta es cortita esto es tamaño pequeño en esta de la marca Shelby Collection y es de $45 dólares ahí está French Connection también una mochila ya nada más una chamarra larga $70 dólares por ella como pueden ver aquí es este bien peludito como de borreguito en $17 dólares tamaño mediano y estas son las que ya miramos vean hasta que nos encontramos una de marca una aquí es en rojo esta está por $50 dólares y es en tamaño pequeño todo esto ya lo acabamos de ver vamos a ver a ver si nos encontramos otra ya que nos encontramos la primera yes de la temporada ya me parece que esta es Puffet también y esta es marca Columbia en $60 dólares y también es tamaño pequeño súper livianita o ligerita y creo que sí mis amigas creo que era la única yes de la temporada que acaba de llegar bueno les seguiremos echando vueltas vean creo que alguien metió la pata y compró muchos del mismo estilo estos son de la marca Champion son Windbreakers de $7 dólares los tienen todos son en tamaño grande vean lo que les digo que ya están llegando los setercitos con sus briguitos $13 dólares por este la marca es Madison aquí veo otro pero este es abierto de la parte de enfrente con sus brillos en la manga es de $14 dólares abierto de la parte de enfrente aquí veo algo con perlitas en $15 dólares y algo más con brillos vean nada más este vamos a recoger este compadre que está tirado son dos de $15 dólares poco no es hermoso algo me llamó la atención de este claro los brillitos que tiene ahí en la manga y es de solamente $11 dólares como un flano está bien suavecita la tela $30 dólares por este y es de Velvet Heart la marca aquí hay cuatro brillos ay mis amigas pero este está llenísimo de brillos vean que hermosura este es de $20 dólares ok vamos a mirar unas cuantas de blusitas y vean empezamos con esta para esta temporada que ya se aproxima si la tuvieran en tamaño de niñita se la compro a mi chiclecito le encanta ella todo esto $13 dólares por esta como que notaba que algo estaba medio raro tenía la cámara como salida muy enfocada $13 dólares por esta $9 está floreadita en rojo vean una de la marca Yes esta es en extra grande $13 dólares por ella Calvin Calvin Performance de $25 aquí tenemos una panty blusa en tamaño mediano $20 dólares por esta y vean esta hermosura de la marca bebé tela súper ligerita bien delgadita en $17 dólares y esta se me hizo hermosa es de la marca Carmen por solamente $17 dólares vean que bonito igual la tienen así en este color que está bella también y aquí está una en color fuchsia por solamente $15 dólares ok nos acabamos de salir de la ropa para venir a ver que tienen en bolsita si empezamos aquí con este Steve Madden como pueden ver su cadenita súper livianita $33 dólares por esta vean está un poquito diferente ¿verdad? esto tiene cierre en la parte de arriba aquí tenemos otra Steve Madden $33 dólares también cierre en la parte de arriba dos compartimentos a los lados y tiene su correa para hacerse crossbody mis amigas ustedes díganme ok si me han llegado comentarios donde dicen que me paso o me salto todo lo que no es de marca reconocida ustedes díganme qué es lo que quieren mirar vean como aquí está esta de la marca creo que quiero decir Johnson New York $28 dólares es así aquí tienen Johnson New York también muy buena marca $25 dólares nada más que no es una marca muy buscada por mi tienda $15 dólares Beverly Hills Polo súper pequeñita y aquí está una con un moño tote de $23 dólares mochilita Steve Madden tiene su nombre escrito en toda la mochila esta es de $33 dólares Betsy Johnson aquí están todas estas $23 dólares por esta tiene cierre en la parte de arriba su correa para hacerse crossbody y parece que la tienen exactamente la misma cosa hay otra en la parte de abajo pero esta no creo es una Steve Madden vean qué bonita $28 dólares solamente mochilita Betsy Johnson en $27 dólares y aquí tenemos otra hermosura con sus lindos corazones esta es de $23 dólares para serles honesta en las bolsas crossbody no miro mucha creo que hicimos limpieza el otro día nos llevamos todo lo que encontramos de la marca Guess y todas las otras marcas que les encantaron $15 dólares por esta les digo que mucha de mi clientela ya se llevaron estas bolsitas aquí hay otra la marca es esta y es de solamente $23 dólares muy bonita aquí hay unas cuantas de la marca Tommy Hilfiger $23 dólares por esta que está un poquito diferente ¿verdad? y otra como las que nos hemos estado llevando en estos días $25 dólares igual tienen otra aquí en azul marino por $20 dólares hay bastante maquillaje este es de $7 dólares de la marca bebé parece son como sombritas $6 dólares por este es así highlight star glow y saben que no se sale $4 dólares por este aquí tenemos estos de la marca Galaxy en $6 dólares otra paleta de la marca bebé solamente $11 dólares a ver si le atinamos le atinamos vean este de la marca bebé con todo incluido trae su rizador brochas $13 dólares por estos y aquí están estos highlights en solamente $3 dólares y aquí tienen otros palets en la parte trasera de la marca bebé también súper baratos en solamente $7 dólares bonitos en este alma hermosa wow que bello a ver me muero por ver que tiene acá en el otro lado están muy bonitos y este es de solamente $15 dólares estos metiqueras vean el paquete de dos en $17 dólares de la marca yes no quieren entrar allí ok listo una de la marca que es $13 dólares y parece que esta es Nine West en un hermoso azulito y esta es de $13 dólares también creo que me llevo mejor la yes ¿verdad? vean están saliendo así las carteras con su cosmetiquera con la G en grande esta es de $20 dólares y la última que tenemos aquí es esta pero esta es una lonchera mis amigas de la marca yes y es de solamente $15 con su correa para colgarse va a tener que ser un lonche súper pequeñito una ensaladita o un sándwich bueno mis amigas saben que vamos a mirar relojes que no hemos mirado en bastante tiempo aquí tienen otra yes y esta es de solamente $13 hermosura ok vamos a mirar relojes aquí hay algunos perfumes $20 por este de la marca Hollister otros $20 por este de la marca Tommy air pastel pero el precio de este mis amigas aquí está $10 solamente yes girl en $20 $20 $20 $20 $20 $20 otros $10 $20 $20 para mujer y es de $25 $20 $20 aquí tienen la obsesión creo que también este es de mujer y este es de $35 $50 dólares. US Polo que viene con dos relojes incluidos en 30. Airposto, le falta ahí una pieza. Bueno, ni siquiera se los enseño. Uno digital con sus pulseritas en 17 dólares. US Polo Assist de 18 dólares. ¿Este qué es? Heart and Soul, trae arete, su reloj. Qué bonito. 15 dólares por él. Marca Kenzie en 13 dólares. Aquí está un set de Polo Club en 10 dólares. Tres perfumitos. ¿Ven qué hermosuras? Cuatro por este y esta calabacita que es de 6. Bueno, mis amigas, nos vamos. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Nos miramos hasta la próxima. Besitos a todas. Adiós. En el aire de los huecos. forms de frases Gracias por ver el video.